Por primera vez, el Fondo Editorial de la UNAM dejó las islas de Ciudad Universitaria para ofertar sus publicaciones en una venta especial en la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán. Del 22 al 25 de mayo, universitarios y público en general tendrán la oportunidad de adquirir títulos de diversas áreas del conocimiento de investigadores universitarios. Nos ha parecido que es importante también considerar los otros campos que tiene la universidad en otras partes del área metropolitana e incluso más adelante también en otras partes del país. Es muy importante acercar el libro a los estudiantes, acercar el libro a la comunidad externa y esto es lo que queremos generar, acercar toda la obra que hacemos en la UNAM, las distintas investigaciones a los lectores, porque solamente de esa manera podemos hacerlo visibles y podemos hacerlo también que los lectores se puedan acercar hacia los autores. Muy accesibles pueden ustedes encontrar libros desde 10 pesos, 50 pesos, 60 pesos, hasta 150 pesos. Muy accesibles para todos. Se trata de que los libros sean lo más accesibles posible a la comunidad, que estén a su alcance, que no puedan decirnos que lo caro de los libros impide que los puedan ver. Un pesito más con un libro de 10 pesos que cueste 11 o de 150 que cueste 151, no afecta a nadie y sin embargo a nosotros nos ayuda mucho, porque queremos que esta sea la primera experiencia de muchas otras. Que Acatlán se convierta cada año en este referente de la venta de libros para esta zona importante del Valle de México y cada vez iremos complementándola más. Tendremos presentaciones de libros, tendremos diálogos con investigadores, iremos haciendo que esta venta especial de libros universitarios vaya enriqueciéndose cada vez más. Se espera que esta primera edición fuera de Ciudad Universitaria sea un precedente para la itinerancia de esta venta especial. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.